En cinco años, Liconsa inauguró 1.936 lecherías. En cinco años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, Liconsa, la empresa que opera el Programa de Abasto Social de Leche del Gobierno de la República, ha inaugurado 1.936 lecherías en diversas entidades del país, principalmente en comunidades rurales e indígenas y polígonos de pobreza en las grandes ciudades. El director general de la paraestatal, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, manifestó que estos logros no se hubieran alcanzado sin el respaldo del presidente Peña Nieto y del secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava. En este sentido, Ramírez Pugaleiva ha señalado. Juntos hemos logrado transformar el programa. Juntos hemos logrado demostrar que sí se pueden hacer las cosas cuando se tiene el interés y el apoyo, sobre todo, de un presidente como Enrique Peña Nieto y de un secretario como Luis Miranda. En diciembre de 2012, Liconsa contaba con 8,127 lecherías en todo el país. A cinco años de esta administración, el número se incrementó en un 23.8 por ciento, al llegar en 2017 a 10,063 lecherías. Además, a través de convenios sociales con instituciones públicas y privadas, Liconsa cuenta con 1,326 puntos de distribución, haciendo un total entre lecherías y puntos de distribución por convenios, de 11,000 expendios donde se ofrece el acto.